Hoy lo vas a poder ver no solo con claridad, sino por primera vez, subtitulado electrónicamente al español. Sucedió hace poco y si la conspiración tras esta historia es cierta, entonces los responsables tienen mucho que temer, pues no solo los fans se dieron cuenta de que Marina Joyce, una youtuber popular de Londres, Inglaterra, había cambiado radicalmente. Lo que llevó a muchos a pensar que estaba haciendo videos bajo coacción de su novio y también de su manager. De hecho, no hace falta ser fan de ella, no hace falta ni siquiera saber quién es realmente, para notar la tremenda diferencia que hubo de un día a otro. Mira lo tú misma o tú mismo. ...yles of him saying... I mean, he just looks weird in that picture, like, he doesn't look like that in real life. Just for the pictures he doesn't look so good in. Mad stalking of their social media. Hey guys, so today I'm advertising Style U and I'm advertising their clothes. So this is me just advertising their clothes and yeah, I love you guys so much. This is the clothing company that I'm advertising and this is the dress that I'm wearing. Click the link or click this right now if you would like to buy their clothes. They're great for Garden Party. Mirada desviada, vocabulario mucho más básico y errático. Y finalmente, la comidilla de cientos de miles de personas en Twitter que rápidamente tomaron fotocapturas pues era difícil no notarlo. La piel de la joven youtuber, que siempre se muestra suave, terza, casi perfecta, estaba de pronto llena de moretones y otras señales de maltrato. La propia Marina intentó explicarlo, pero lamentablemente en vez de aclarar, oscureció. Cuando todo esto comenzó a difundirse, la gente abusó la mirada y captó otros detalles de siniestra envergadura en el entorno de Marina. Uno de los más llamativos y por lejos fue esto. En el fondo apareció de súbito una escopeta, lo que llevó a muchos usuarios a pensar que ella estaba subiendo sus últimos videos bajo amenaza. Se llegó a decir inclusive que la joven británica se hallaba secuestrada. Luego apareció esto, un video en el que Marina salía promocionando una ropa. Pero hacia el segundo 13 se puede escuchar de fondo, con cierta claridad de hecho, que ella susurra la palabra help me, que en español se traduce como ayúdame. Hola chicos, hoy estoy adverteniendo Style U y estoy adverteniendo sus vestidos. Así que esto es yo, solo adverteniendo sus vestidos. Y sí, te amo mucho. Es la compañía de vestido que estoy adverteniendo y esta es la vestida que estoy usando. ¿Estás bien? Estaba bien. Fue entonces cuando se reveló que ella, a nivel personal, ha tenido problemas con las drogas. Y que probablemente el cambio radical que viste de esto a esto, se debe a que Marina lamentablemente tuvo una recaída. Sin embargo, ¿cómo explicar los moretones? La audiencia está muy dividida entre escépticos y no escépticos. Algunos dicen que Marina se los pudo hacer a sí misma. ¿Pero qué sucede entonces cuando ella pide auxilio? Esto, según muchos, es la prueba definitiva de que hay algo más siniestro de fondo. Otros siguen sosteniendo que nuevamente, quizá, este pedido de ayuda fue producto de los problemas mentales de Marina como efecto secundario de las drogas. Poco después, apareció un video en el que supuestamente solo se escucha la voz de la chica. No se sabe si es auténtico. No se sabe si es una farsa. Pero la voz es muy parecida y fue publicado en YouTube luego de que ella misma invitara a sus fans a una fiesta por Twitter. Todavía se debate si esto, que se toma en un cuarto oscuro, es real o no. Prepárate porque ahora, por primera vez, lo vas a ver subtitulado al español. Mira y juzga si esa voz es realmente la suya. ¿Qué está pasando realmente con Marina Joyce? ¿Todo lo que hemos visto es producto de una joven que tiene un serio problema de adicción y que necesita ayuda para sobrellevarlo? ¿O hay algo mucho más hórrido de fondo? ¿De ser real esto último? Entonces, nada menos que la policía de Londres estaría siendo negligente o corrupta, pues una vez más, ellos afirmaron que fueron a verla y que todo estaba bajo control. O quizá, puede ser también cierto lo que dicen algunos, que la propia Marina, cuando está bajo efecto de las drogas, se calma, pero cuando está lúcida, pide ayuda. Razón por la que probablemente la mantengan topada la mayor parte del tiempo. Recientemente, Marina salió en una transmisión de Juno diciendo que todo era un truco publicitario. Sin embargo, ella lo acredita a sus fans, no a un plan de ella premeditado. Y el modo que lo dice, y la manera desgarbada en que se le ve en el video, en vez de aclarar, nuevamente, oscurece y hace pensar que la obligaron a decir eso. Tú sacarás tus propias conclusiones. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. La excelente ambientación musical que escuchaste a lo largo de este video es cortesía de Felipe Carvajal Zamorano. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.